Volvieron otra vez las golondrinas A su campanario llegaron ayer De mañanita se oyen los canarios Porque regresaron alegres también Y en el manzano también vi un venado Que yo había tirado y que no le pegué Y hasta el ganado que se había soltado Ayer de tarde lo encontré encerrado Se fueron cinco y regresaron diez Y hasta el cultivo que yo había sembrado Que por mal tiempo dejé abandonado Y haber disflorecido lo encontré Se fue el mal tiempo porque un ventaval norteño Pasó sobre de mi pueblo y el mal tiempo se llevó Ansioso espero que ya regrese de nuevo Y con los brazos abiertos la vivo esperando yo Hombre, la vivo esperando yo Hombre, la vivo esperando yo Ayer Simons y Hernando Marín Y con los brazos abiertos la vida Amigos Amigos Ya se vistieron de verde los cerros Ya creció el arroyo que ayer se secó Ya se oye el canto alegre del jilguero Y hasta mi potrero ya reverdeció Y ayer de tarde oí ladrar el perro Que por un viajero solo me dejó Y la yegua que le vendí a un granjero Se la compré por la mitad el dinero Yo le di una y él me entregó dos Y todo lo que me está sucediendo Te lo merezco, soy un hombre bueno Un día dirán que mi negra volvió Se fue el mal tiempo porque un ventaval norteño Pasó sobre de mi pueblo y el mal tiempo se llevó Ansioso espero que ya regrese de nuevo Si con los brazos abiertos la vivo esperando yo Hombre, la vivo esperando yo Ay, yo, ven, la vivo esperando yo Ay, yo, ven, la vivo esperando yo Hombre, la vivo esperando yo Oye, Lucas Ocarrás, la jáquima Con tus ojitos cautivadores Me tiene loco linda morena Con tus ojitos cautivadores Me tiene loco linda morena Si me entregara tus amores Ya yo no sufriría de pena Ya yo no sufriría de pena Así me entregara tus amores De Abril Antonio Barrios ¡Vepe! 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 Solo la paso triste y llorando Cuando mis ojos no pueden verte Solo la paso triste y llorando Cuando mis ojos no pueden verte Y mi corazón titilando Que a veces me acerco a la muerte Que a veces me acerco a la muerte Y mi corazón titilando ¡Ahora, besos! ¡Roberto Zabaza! ¡Abroso! ¡Gracias! ¡Vamos! Solo la paso pensando en ti Y en tu belleza linda mujer Solo la paso pensando en ti Y en tu belleza linda mujer Sería un orgullo para mí Que tú me dieras tu querer Que tú me dieras tu querer Sería un orgullo para mí Para nuestro amigo Quine de Gloria Para Zapama de San Ángel Candy, Julieta y Julito Alberto Jiménez En Barranquilla Viejos tiempos que yo tengo presente Que no podré olvidarlo Porque siempre harán parte de mi vida Adiós penas, adiós melancolía Días felices serán los que me falten Porque un hombre con una fe constante Una dama elegante será el premio algún día Porque un hombre con una fe constante Una dama elegante será el premio algún día La que quise no me supo adorar La que quiero me tiene el corazón Parrandero Parrandero también sentimental Siempre sabré luchar por la superación Y hoy cantando alegre doy un grito Ay los invito a superarnos Y hoy cantando alegre doy un grito Ay los invito a superarnos Como se han superado El doctor Lucho Moreno Y Eprey Maldonado Un día suave después de un buen verano Reconcigo el invierno Así mismo tiene cambio la vida Las tristezas se tornan en sonrisas Si estas brotan del corazón perduran Y es por eso que sostengo en mi lira Que quien come las verdes se coma las maduras Y es por eso que sostengo en mi lira Que quien come las verdes se coma las maduras Solo quiero tu amor para olvidar La tristeza que el viento se llevó Parrandero también sentimental Siempre sabré luchar por la superación Claro está que obtiene aquel que siembra Y el que riega más le queda Como le queda Como le queda Como le queda A Regulo Matera Y al príncipe Lucho Betalcourt Y hoy cantando alegre doy un grito Los invito a superarnos Y hoy cantando alegre doy un grito Y hoy cantando alegre doy un grito Los invito a superarnos Y hoy cantando alegre doy un grito Marciano Martínez El vencedor de la junta Cuando escuches una bella melodía En el eco de una voz sentimental Por favor no te vayas a levantar Me da pena creo que te molestaría Lo importante es que lo escuches vida mía Y comprendas mi tristeza y mi pesar Lo importante es que lo escuches vida mía Y comprendas mi tristeza y mi pesar Roberto Sierra Y José Manuel Hinojosa A el salto de la junta Sé muy bien que eres de noble sentimiento Y coquero en la pureza de tu alma Llegaré con humildad de tu ventana A manifestarte todo lo que siento Suplicando que se calme mi tormento De tu hombre que sin tu amor no vale nada Suplicando que se calme mi tormento Suplicando que se calme mi tormento De tu hombre que sin tu amor no vale nada Álvaro Ortiz y Alexio Beltrán ¡Valante! 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 Lo que a mí me causa mortificación Sentirte muy lejos estando tan cerquita ¡Valante! 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 Dime cariñito que aunque ahora te duela Cuando pase el tiempo tú me lo agradecerás Yo sé que este desengaño va a causarte pena Pero no tengo el valor para engañarte más Negra cometí un error y un error tuve que pagar Tú tienes mi corazón pero yo soy ajeno ya Oye Valle Valle lindo fiel testigo Tú sabes que nos quisimos entonces comprende Dimele algo a Tafuri que ya se ofende Dile que no le recuerde lo que allá vivimos No me le recuerdes Valle yo te pido Paga que mi novia mate la nostalgia Y en la calle del César nos conocimos Y fui a Lóperena por acompañarla Eso fue un milagro porque era domingo Y yo no salía de donde Petra Arias Eso fue un milagro porque era domingo Y yo no salía de donde Petra Arias César Bastes y Orlando Arrieta Bebedores Odiame que con licor yo libaré mi pena No es una camisa lo que me voy a quitar Cuando se ha querido tanto se pintan las huellas Y si es con tinte de culpa no se borra más ¿Qué puedo brindarte yo? Si tu nido yo lo entregué Pero te juro por Dios Que en silencio te de querer Oye Valle dímele al puente Salguero Que ella cuando iba pa'l pueblo con ella cruzaba Dile que le estas hablando de mi novia Para cuando pase sola no le diga nada Dejó un pie su baile que yo me enguallaba Oigo un acordeón y eso me da patria Dímeles si puedes en la plaza el mango Que no le recuerdes cuando la esperaba No quiero perderla porque yo la quiero Y porque la quiero tengo que olvidarla No quiero perderla porque yo la quiero Y porque la quiero tengo que olvidarla Como olvida Julio Restrepo en Valledupar Un día lleno de pesar llegué y me quedé dormido Del sueño lo más divino fue mi rico despertar Ese día la amada mía que se encontraba muy lejos Y no porque ella sabía que yo estaba muy solito Ese día la amada mía que se encontraba muy lejos Y no porque ella sabía que yo estaba muy solito Llego y me encontro durmiendo y me desperto a besito Llego y me encontro durmiendo y me desperto a besito Así como despertaron mi compadre Carlos Arturo Rojas ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Ojalá todas las veces que me quedara dormido Gozará de las delicias de un despertar tan divino Ojalá todas las veces que me quedara dormido Gozará de las delicias de un despertar tan divino Entre sueños yo sentía unos besos cariñosos Y una voz que me llamaba con mayor delicadeza Entre sueños yo sentía unos besos cariñosos Y una voz que me llamaba con mayor delicadeza Pero cuando abrí los ojos recibí una gran sorpresa Como ya no estaba solo se acabaron mis tristezas Orlando Castro y Manuel Chávez Núñez Pueblo para donde amo Corte de Dios Corte de Dios Corte de Dios No sé por qué, hoy sufro tanto por tu desencarno Es como si todo hubiera acabado Es como si este amargo soy ozar Acabe en un minuto con mi vida Con mi existencia que siento perdida Desde el momento en que tu amor cambió Nunca pensé que pronto me olvidaras Ni mucho menos que mi amor cambiara Si me juraste querer ante Dios Y no fue así Fueron palabras que el viento apagó Farsas promesas que hoy maldigo yo De aquella voz no quiero escuchar Hay de mí que no he podido olvidarte mujer Fue tan inmenso el romance de ayer Que he seguido suspirando por ti Te diré Voy a acabar con esta situación Voy a luchar contra mi corazón Y te lo juro que te olvidaré 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 Para las niñas Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero que en mis noches Vivir la vida sin ningún reproche Cantar mis versos en la madrugada Quiero cantarle a los enamorados Que son felices Que se quieren tanto Y así como ellos Vivir y soñar Voy a buscar En la inocencia De un pueblo de ayer Una muchacha Una linda mujer Que me comprenda Y que me sepa más Ella será Ella será La dueña de mi ser Y como gotas De un amanecer Será pureza Cariño y bondad Pero voy A ser el mismo Cantante de ayer Que con mis tantos Mensajes llevé Dando a la vida Ese toque de amor Quiero adiós Que en mi camino No vuelva a encontrar Nada de ti Que me haga recordar Que fuiste dueña De mi corazón 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 Para María del Rosario Maestra de Arjona Con cariño hermanita Para el tío parrandero Ramón Bacalcuro Boca al cuello Y por Toño Bacalcuro ¡Epa! Ya la gente Me tiene la fama De que soy un hombre parrandero Porque si sofrese una parranda Yo soy siempre el que llega primero Lo que pasa es que soy heredero De un papá que también parrandeaba Lo que pasa es que soy heredero De un papá que también parrandeaba Todos critican la vida mía Porque yo tengo muchos quereres Y es que yo vivo con alegría Y gozando de varios placeres Y es que tengo mucha picardía Para conquistar a las mujeres Y es que tengo mucha picardía Para conquistar a las mujeres Compadre, a Polinar Moreno Esperemos en la huaca ¡A la unión! ¡A la unión! Todo aquello que la gente diga Es envidia de la humanidad Porque todo el que me ve gozar También quiera hacer las cosas mías Pero a nadie le voy a enseñar El secreto de mi picardía Pero a nadie le voy a enseñar El secreto de mi picardía Y es San Juan, Jorge y Lizardito Guzmán Para la hembra que trasmancha Mi compadre Julio Siéntate aquí morenita Siéntate aquí Vamos a arreglar este asunto Pero a la buena Yo quiero saber la causa de tu problema ¿Por qué tanta indiferencia de ti pa' mí? Yo quiero que tú me quieras, linda morena Con esa misma pasión que hay de mí pa' ti Tú me puedes reclamar todo lo que quieras Pero yo no veo razón pa' tratarme así Ya me pediste mi vida y yo te la di No comprendo lo que quieres hacer con ella Parece que lo que quieres es que me muera Para quedarte con otro a vivir feliz Parece que lo que quieres es que me muera Para quedarte con otro a vivir feliz Tu corazón me entregaste Mi corazón te entregué Ahora estoy agonizante Por tu raro proceder Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Carlos Marín y la hembra de los mil amores No sé por qué morenita, no sé por qué Te empeñas en ver oscuro lo que es brillante Si yo bendigo el amor que tú me brindaste ¿Por qué tratas de empañar el que yo te dé? Por eso es que amablemente vengo a rogarte Ayúdame a resolver esto de una vez Ahora con mucha nostalgia recuerdo yo Las cosas que me jurabas en otros tiempos Tú dices que han sido nobles tus sentimientos Entonces ¿qué es lo que pasa con nuestro amor? Parece que estás violando aquel juramento Y ese es un pecado que lo castiga Dios Parece que estás violando aquel juramento Y ese es un pecado que lo castiga Dios Tu corazón me entregaste Mi corazón te entregué Ahora estoy agonizante Por tu raro proceder Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Resuélveme este problema desesperante Porque para estar guindando es mejor caer Sí, porque no me aguanto más Para estar guindando es mejor caer Para estar guindando es mejor caer Doctor Eduardo Azul Vas a acabar mi existencia Este amor es tan profundo Tú eres por excelencia La mujer que tanto busco Tú tienes los atributos Las virtudes y decencia Mujer tiene la paciencia Para esperarme con gusto Y en la calma está la ciencia Del hombre que te ama mucho Y en la calma está la ciencia Del hombre que te ama mucho Para ya irte a ganar Mi Fernando Medina ¡Góselo! Si es que tú llegas a herirme Yo me moriría de pena No esperes que te lastime Eso sería mi condena El futuro que me espera A tu lado me redime Ese amor que siempre vive Como flor en primavera Viene de la mujer buena Un hogar inconfundible Viene de la mujer buena Un hogar inconfundible ¡Hombre! 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 ¡Gracias! Nada se opone querida, sin ti no quiero el placer Sin ti no quiero la vida, tanto te adoro mujer Si tú te mueres mi bien, que sería de mí en el mundo Yo me moriría también, lamentando mi importunio Yo no pienso en más ninguno, solamente en ti mujer Yo no pienso en más ninguno, solamente en ti mujer ¡Gracias!